Bueno chavales, soy Orgio, estamos de vuelta en el canal, estamos en un nuevo vídeo más y en este caso estamos con la segunda promoción del canal Muchos de vosotros dijisteis, bueno, que tenía que promocionar a gente más pequeña, ya que la primera promoción fue un canal que tiene alrededor de 11.000 suscriptores Pero como os dije el otro día en el preguntas y respuestas, yo a la hora de promocionar no me fijo en los suscriptores, ni para bien ni para mal No me fijo en si tiene un suscriptor o si tiene 100.000, si no me fijo, bueno, obviamente si es más grande que yo, tampoco tendría mucho sentido Pero me refiero que, lo que me fijo básicamente es en el número de suscriptores, visitas que tiene y si se merece más de lo que tiene Si veo que se merece más de lo que tiene, pues yo le echo una mano en lo que yo pueda Así que en este caso estoy con un canal, con un chaval que la verdad me sorprendió bastante, él no me pidió la promoción a mí Sino que bueno, como vosotros sabéis, yo hago una serie en OpticSP, este chaval me mandó un clip y yo, la verdad es que el clip me sorprendió bastante Me metí en su canal y me suscribí al instante porque su canal me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención y es un contenido que a mí personalmente me encanta Es una mezcla entre un contenido de GTA y Call of Duty, también muy editado y tal, y la verdad es que me gusta bastante Entonces él a mí no me lo pidió, mejor dicho, sino que yo se lo ofrecía a él y él dijo que sí Entonces ha preparado una pequeña recopilación de los mejores momentos de su canal Os digo que os va a encantar, si os gusta mi contenido, lo más seguro es que os guste el suyo Así que nada, estoy aquí con Bayron, tío, preséntate Buenas, Jojo, ¿qué tal, tío? Pues nada, si quieres decir algo de tu canal, cualquier cosilla antes de ver el trailer del que has preparado Sí, lo único que quiero decir es que lo único que pretendo con el canal es que la gente desconecte de la rutina, por así decirlo Y que se ha hecho un par de risas con él Pues sí, la verdad, si tú pretendes eso, lo que sigue, yo creo que de sobra Así que nada, os dejamos con el vídeo Peggy18 Y tampoco es para tanto, ¿no? Os voy a poner un gameplay que no es mío, ¿vale? Lo he sacado de por ahí, ya lo explicaré luego Y como estáis viendo, el cambio no ha sido para tanto Hombre, si soy muy profesional, le podéis sacar algunas sombras La cara de Franklin Mira, pimpa, 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 pimpa Verón Dime ¿Y la obsidian esa que es? ¿La mejor arma del juego? Sí ¿Qué quieres? ¿Que te tengo que eso? Hombre, un realito nunca viene más Un realito nunca viene más Tí, 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 tí ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces ahí? Me ha llamado político ¿Pero qué es eso? ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Tómprate ya! ¡No! ¡Tómprate ya! ¡Jodete! ¡Jodete! Que te has muatado ¡Alar te mato yo! ¡Toma! Joder chaval A mi no me engañas chaval Si vas y me ir porque jamás olvido del rap Yo que digo mal y no sé por qué será Será porque yo soy solo y que tuve será Y es más, te aconsejo que aquí no ves que huya Tú cantabas mi canción Ven que era tuya, brincava tuya, te reventaba Ven que te fue y dices que eres el mejor y en España no te oye ¡Ahhh! 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 Esto sí que es un rap Lo demás es tontería Demóstrame la puñetazo Si no te atreves vas a tu casa a dormirte maricona Solo bailes con pistolas Con pistolas Con pistolas Con nimeno Te engañas, te engañas, te engañas un skeptical la cara así que dos aportaban todos los que tengas a la pregunta es El coche de... ¡JORRE! ¡DIOS! ¡COMPLI SOLAS!